A solo tres semanas de lanzamiento global, Huawei Consumer Business Group presentó en Guatemala sus más recientes dispositivos, el Huawei P20 y P20 Lite, con los que da un salto gigantesco en innovaciones tecnológicas, experiencia fotográfica y características de diseños comparados con las versiones anteriores de la misma serie. Los guatemaltecos podrán experimentar la revolución de la foto profesional que ofrecen los nuevos productos de Huawei. Estamos muy orgullosos porque solo hace tres semanas se hizo el lanzamiento mundial, fue en París, Francia, y realmente traer la innovación solo tres semanas después al mercado de Guatemala para nosotros es un logro, normalmente nuestros competidores se tardan meses en venir al mercado y nosotros realmente queremos que la gente tenga la innovación rápida, así que tres semanas más tarde del lanzamiento global lo estamos lanzando. Hoy en día somos pocos los privilegiados que tenemos un P20, pero lo van a encontrar en el mercado de Guatemala desde mañana. Los Huawei P20 y P20 Lite buscarán conquistar el mercado guatemalteco con su sistema de tres cámaras en la parte trasera y la incorporación de la inteligencia artificial que permiten captar fotografías con mayor estándar de calidad. El mercado sigue evolucionando rápidamente con una amplia oferta de distintos dispositivos de gran capacidad, y esta vez para dar un paso adelante, Huawei lanza lo mejor de su línea P20 y el P20 Pro, apostándole a la inteligencia artificial e incorporando los más altos avances en fotografía. Entre las mejoras que ambos teléfonos adoptan está el avanzado sistema del sensor de cámaras para captar más luz, más detalle y mejor color, además de una novedosa función basada en la inteligencia artificial llamada Master AI, la cual asiste la labor fotográfica para mejorar por completo su calidad, así como el Huawei AIS para estabilizar la imagen a través de la inteligencia artificial. Además, el P20 Pro posee un zoom híbrido de 5X. Inteligencia artificial es capaz de reconocer que yo voy a tomar fotografías nocturnas y tener tiempos de exposición extraordinarios a mano alzada. Cuando yo voy a tomar una fotografía en un escenario nocturno necesito tener un trípode porque 6 o 7 segundos harán que mi fotografía salga borrosa, mientras que Huawei P20 por medio de inteligencia artificial puede tener tiempos de exposición hasta de 6 y 7 segundos a mano alzada sin necesidad de un trípode y poder tener una captura extraordinaria. El P20 tiene un procesador Kirin 970 muy poderoso, con una unidad de procesamiento neural dedicada EMUI 8.1 para una experiencia de alto rendimiento, todo envuelto en un diseño elegante y vanguardista. Integra la tecnología Huawei SuperCharge, certificada por TubeSafety, con una administración de batería mediante inteligencia artificial que permite una duración de hasta 12 horas en uso continuo. Huawei invierte un 10% de sus ganancias anuales en la investigación y desarrollo, en búsqueda de crear experiencias de uso premium para sus smartphones. Según un estudio realizado por Ipsos, el reconocimiento de la marca Huawei a nivel internacional ha aumentado, alcanzando un 86% en el 2017. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.